En algún lugar de Baja California Sur Vamos a ver cómo se comporta la TC200 en terracería Empieza el camino arenoso Se acabó Se acabó el paseo Le costó un poco de trabajo al motor pero logramos subir Se acabó el paseo Por poquito caemos en un banco de arena Las llantas se hunden en la arena Abajo Me están fallando esta madre Con un empujón de mi compañera logramos salir fejeando Logramos 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 cuando estaba muy arruinoso con que te bajes le sacamos el aire a las llantas y ya pasamos mejor aquí donde está muy arruinoso poco a poco en pura primera y segunda vamos avanzando sobre la arena se vuelve a apagar el motor y me dan ganas de regresar ya que estamos lejos de nuestro destino no hay, no hay nos regresamos camínale por allá de aquel lado está mejor este lado está mejor desde allá estaba mi hogar del lado izquierdo después de pensarlo decidimos continuar por fin llegamos a nuestro destino las dunas ya vamos llegando a las dunas allá atrás se quedó la moto vean nada más a dónde hemos llegado por ser días santos es que hay mucha gente aquí la moto nada más a nada más que te quedara la moto y si me hagas la moto Gracias por ver el video.